¡Suscríbete! 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 Jugó Nacional Santa Fe, acá en el Atanasio, y Nacional le clavó cinco golazos a Independiente Santa Fe, 5-0. ¡Qué triunfo! Y hoy, de visitante en el estadio, la libertad de Pasto Nacional derrotó 1-0 al Pasto. El líder tiene seis goles y más seis en la reclasificación. Así que esto me puso muy bueno, de esto vamos a estar hablando en algunos momentos aquí en el Superdebate. Y desde luego, de todos los temas concernientes al Medellín, a Nacional. Hoy voy a entregar premios, pero tengo una pregunta. La pregunta para que la gente acierte los premios, que entre los camiones es... Juan Fernando Quintero salió campeón ayer con el Racing Club de Argentina, se ganaron la Copa Sudamericana. Es la primera vez que se la ganan, ¿no? Ellos son las primeras que ganan. Hacía años no ganan un título internacional. Y bueno, ayer hubo dos colombianos que fueron figuras, él y estuvo... Roger Martínez, que hizo un tremendo golazo, ganaron tres por uno. Díganos, Juan Fernando Quintero, ¿qué equipos hubo aquí en Colombia? ¿Cuántos equipos hubo? Cuatro. Ah, cuatro, una pista. ¿Y el 75% fueron en Antioquia? 75% en Antioquia, imagínate lo re fácil que está ahí. Y los otros, por ahí no sé, el cinto de corroncho, no sé qué pasó. Por ahí jugó, ¿cierto? Ahí les tiro fácil, ya saben los cuatro equipos. Bueno, entre los que ganan hoy, voy a entregar, ¿qué tenemos premio? Balones de Nacional del Medellín, entre los que ganan. Usted quiere ganar este Balón de Nacional, diga, si quiere ganar el de Medellín, también. Solo tiene que marcar nuestra línea telefónica, que aparece en pantalla, 312, que está ahí en pantalla para que nos llamen y nos digan la respuesta, ¿no? Que nos den la respuesta. Entonces, ahí les dejamos la pregunta y la respuesta para que llamen a nuestra línea telefónica. 312, 845, 1954. Tenemos los bonos de Colanta para que usted reclame mantequilla, queso, yogur, en cualquiera de los Mercolanta. Pero llame, participe y gánese uno de los bonos de Colanta. De Chitul, herramientas manuales de calidad. Mire que vamos a estar entregando este juego de copas impresionante para las personas que nos llamen en esta noche y participen y acierten la pregunta. Entre los que acierten la pregunta, por eso se la es muy, muy fácil. Estamos ahí en la carrera de Chitul. Estamos en la carrera 55, número 42 a 07. Ahí pueden ganar todos los premios que hoy vamos a estar entregando. Carrera 55, número 45 a 07 de Chitul. Y me falta el premio de Carol. Vamos a entregar, vea, dos almohadas. Este tendido espectacular que entrega Carol con llamar puede ser suyo. A ver, tenemos personas que han ganado ya, que reclaman, reclaman. Hay muchos que le olvidan ir a reclamar. Bueno, esta señora, este señor reclamó. Esta señora también reclamó bonos. Este otro también reclamó premios. Estamos entregando, vea, todos los que han ganado y que están reclamando los premios de Colante y que están también reclamando los premios de Chitul y de Carola. Así que los esperamos a ustedes que nos llamen en esta noche. Bueno, a esta hora, entonces ya anotaron, estén pendientes de la respuesta y de ganarse los premios. Ahora vamos al debate, vamos a la polémica, pero el debate lo quiero presentar al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas para sus eventos, para sus convenciones, para sus asambleas, eventos sociales. Este es el Hotel de los Reinados, el Dan Carton, Medellín. ¡Gordial saludo! Soy Leito Nubrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Originamos desde acá, desde la voz de Río Grande, para 24 radioestaciones en todo el departamento. Escúchenos de seis a ocho de la mañana, de lunes a viernes. Radio Noticias de Antioquia. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol! Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta. Presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo, más 3,900 pesos reclama una de las seis vaquitas luminosas en Mercolanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar promoción válida hasta el 15 de diciembre de 2024. Términos y condiciones en colanta.com. Bueno, ya estamos con Master Soluciones Ingeniería SAS. Es una empresa creada por Luis Fernando Vélez Vergara, egresado de la maestría en Ingeniería, Servicios, Estudio de Suelos, Consultoría Ambiental, Diseño y Patología Estructural, Interventoría y Construcción, Pozos de Agua. Contáctenos 312-796-2129. Master Soluciones Ingeniería arroba gmail.com. Te estamos esperando en tu distribuidora Carolo, una distribuidora como ninguna. Contamos con más de mil referencias y tres marcas a tu disposición. Carolo, Rositex y Lolo, donde vas a encontrar cacharro, hogar, vestuario, lencería, juguetería, decoración. Y lo mejor de todo, distribuimos a nivel nacional, con ventas al por mayor. Estamos en el centro de Medellín, calle 45, número 54-45. Amador, entre Cúcuta y Tenerife. Te esperamos. Rafa, gol, 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 gol. Los Super Deportivos. Manejamos todo en implementos deportivos, uniformes personalizados para clubes, para ligas, empresas, todo en balonería y desde luego en artículos deportivos. Estamos en el centro comercial El Castillo del Hueco, local 125-126. Con Motopulsar presentamos la NS200UG La revolución de las motos deportivas en Colombia Esta es tu moto y la encuentras en los puntos autorizados de UMA Vaya, pulsar, la pasión, echa potencia Los invitamos a todos a nuestras fiestas tradicionales de la danza y el zainete Que te trae lugar del 24 de noviembre al 1 de diciembre Esta sin lugar a dudas será una de nuestras mejores fiestas ¡Los esperamos! ¡Rafa, gol, 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 gol! Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta Presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo Más 3.900 pesos reclama una de las seis vaquitas luminosas en Mercolanta Son seis motivos diferentes para coleccionar Promoción válida hasta el 15 de diciembre Términos y condiciones en colanta.com Bueno y en Anochecer con Dios Un programa de fe y oración de lunes a jueves Escúchenos de 9 a 10 de la noche A través de Canela, este 87.9 Y de nuestra online rafagol.com Estaremos hablando de este tema Que nos dice el apóstol Pablo Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acciones de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4, 6 y 7 Mañana estaré hablando de este interesante tema ¿Usted que está ansioso? ¿Está preocupado? Escúchenlo Corras y sombreros curazado Bolívar entre Amador y Maturín 320-674-6609 Rafa gol Bueno vamos a la polémica Vamos al debate Hoy tenemos al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad Y no se le arruga ni le tiembla la voz Para decirle cuántos pares son tres moscas Pero hoy queremos estar Y hacerle un homenaje a Rubén González Rubén González Que lamentablemente falleció esta semana Hermano de Luciano Nuestra condolencia perenne Para Rubén González Para Luciano Que realmente pues es un momento muy triste Muy difícil De todas maneras Luciano Hoy hace el esfuerzo Pero nos está acompañando Y queremos agradecerle eso Don Luciano buenas noches Bienvenido Y bueno Mi más sentida voz de condolencia Y seguimos con usted para adelante Gracias por venir Por ponerle el pecho a la brisa Buenas noches señor director Buenas noches para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Buenas noches señores Muy agradecido por todos los mensajes De condolencia De condolencia Frente a esta irreparable pérdida Pero bueno Como dice Elkin Lavoe Dios me fortalece Y me tiene aquí otra vez Con la audiencia Bueno Dicen los que Pero primero hablemos de la selección Colombia Que volvió a perder Primero hablemos de la selección Colombia Que volvió a perder Lamentablemente Volvió a perder Dicen los que saben Que los equipos Los toman curvas Ascendentes Y descendentes Y nos cogió ¿Será que la de Colombia Ya la curva descendente? Pero una cosa Podemos estar seguros No va Colombia no va a dejar de ir al mundial No No va a ir al mundial Eso está muy fácil Van 7 de 10 Sí Entonces yo no creo pues que Vayan a estar por encima De Colombia Bolivia Venezuela El mismo Paraguay Etcétera Etcétera No va a dejar de ir al mundial Chile Que anda en nada Hace ratos Entonces Pero si es bueno Que ya reflexione El técnico Reflexione Su crónica deportiva Que han hecho Una verdadera fiesta Y han endiosado Estos jugadores Y ahora le están Volteando el derriere Porque esa es la crónica deportiva Que tenemos en Colombia Se dedicaron a ensalzar A la selección Colombia Y por perder dos partidos Ya le están dando la espalda Y están diciendo Que aquí no hay absolutamente nada Se jugó muy mal Los dos partidos Que se han perdido Se hicieron los esfuerzos No fructificaron Pero Yo no creo pues que sea Para Escándalos Y para tanta cosa Que le Endilgan en este momento A la selección de Bavaria Eh, a la selección Colombia Perdón Me equivoqué Sí, porque esta es la selección De Bavaria La patrocinia Bavaria La apoya Bavaria Su canal de televisión Exclusivo Es dueño Desde la selección Entonces Es la selección de Bavaria Y como se habla De curva ascendente No sé Si a Nacional Lo está tomando En plena final La curva ascendente Yo no sé Yo no sé Pero sí quiero dejar Bien claro Para que tampoco Haya mucho Mucha Buya por ahí Que no se ha ganado Absolutamente Nada Se ha hecho Un buen inicio Y cada que Nacional Inicia bien Las finales Las ganas Cuando Nacional Empieza bien Las finales Las ganas Se ha hecho Un buen inicio Y esperamos Que el equipo No sea inferior A ese inicio Que está realizando Pero todavía No ha ganado Absolutamente Nada Bando fechas De la finalísima Seis de seis Para Atlético Nacional Sí pero Pero yo me acuerdo Un equipo Que orientado Luis Augusto García Que perdió Las tres primeras fechas Y quedó campeón Por cinco minutos Yo me acuerdo De eso también Yo también Yo me acuerdo De eso muy bien Entonces No se ha ganado nada Pero el equipo Muestra que va bien Que va por buen camino Hoy no hizo Su mejor versión Hoy le dio Demasiadas alas Al más pobre equipo Del grupo Que es Pasto Y Pasto No aprovechó Esa sala Porque Pasto Realmente No fue el inquietador El que pusiera Nacional Contra las cuerdas Hay que Pelear contra todo Contra todo Se está peleando Inclusive Contra las demandas Extradeportivas De los colegas De Atlético Nacional Que andan haciendo Demanda Extradeportivas Para que deporten Del país Al profesor Juárez Técnico del equipo Verde de la montaña Ave María Ave María El fútbol colombiano Se llenó De políticos Se llenó De magistrados Se llenó De un poco De un poco De gente Que precisamente Le hacen mal Al país Y ahora Se están Enquistando En el fútbol colombiano Para hacerle Bastante mal Bueno El equipo Rafa Gol Por la partida De su hermano Elevamos Oraciones A la familia Y Luciano Gracias Tucho Muchas gracias A usted Y a todos Los que Nos han expresado La solidaridad En este momento Tan duro Pero que repito El señor No lo hará Menos duro Bueno Bueno No era verdolaga Como ti Como tú Voy a saludar En la mesa De la polémica Del debate A esta hora A don Gustavo Osorio Salazar Hoy vinimos de luto En homenaje A nuestro Compañero Amigo Luciano Por la pérdida De Rubén Que realmente Pues lamentamos Profundamente En el corazón Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Al super debate Bueno señor Le doy gracias A Dios por todo Y primero Hombre Hoy don Luciano Le aceptamos Todas las barbaridades Que diga No le vamos a decir Absolutamente nada Porque Perder Un familiar Perder Un ser querido Duele tanto Que uno no tiene No tiene Explicación Porque No estamos Preparados El ser humano Se prepara Para todo Menos Para perder Un ser querido Entre otras Los seres humanos Ahora que estamos Hablando de fútbol Nos preparamos Solamente para ganar Y el día que perdemos Se acaba el mundo Mire Caretorta Era uno Que cuando Perdía Medellín Ese hombre No comía Durante ocho días Yo no he dejado De comer Una sola hora Cuando pierde Medellín No si le digo Antes me engordo Más Pero Pero hay personas Que No No soportan Una derrota Y asimismo Luciano De verdad Lo acompañamos Hoy más que nunca Porque Le vuelvo Y le repito Que nosotros No nos preparamos Para perder Un ser querido Y sobre todo Una persona Tan allegada A usted Porque usted Convivía con él Durante varios años Y entre otras cosas También estoy recordando Que más duro Todavía usted De la pandemia A esta parte Perder dos hermanos Muy duro De cinco años Muy duro eso Muy duro Así que De corazón De todo corazón Lo estamos acompañando Hoy más que nunca Y Y que Y agradecerle Como decía Rafa Gol Que esté acá Que esté acá Porque Yo se lo dije a usted Por ahí Cuando lo acompañamos allá Que A usted Le da vida El micrófono Entonces Uno Necesita Regorcijarse En Dios Pero también En su trabajo Para salir adelante Así que Luciano Para adelante Y lo vamos a acompañar En estos momentos Tan difíciles Cuente con nosotros Pero entonces Bájale usted al tono Hágale ver Bueno No me le saque La piedra a Luciano De que De que hablo Hablo de Medellín Porque yo tengo una lista Ah entre otras cosas Rafa Déjeme decir lo siguiente De Medellín Yo tengo una encuesta En mi página de Facebook Si Tengo una encuesta Y tengo ya Estoy pasando De los 12 mil seguidores En la página de Facebook Que tengo Y ahí tengo una encuesta Alejandro Restrepo Debe seguir Usted vota sí O vota no Y la votación va así 76% Para que siga 24% Por el no 76% Para seguir Y 24% El no Y todavía hay Tres días De votación Porque el algoritmo De Facebook Da esa posibilidad De cuatro días Entonces como la monté Apenas ayer Ya hay tres días más Para que usted vote Entra a mi página De Facebook Y también la podemos Poner en Rafa Gol Esa misma votación Esa misma encuesta Mejor Y es que lo piensan Echar o qué No, no No Yo hasta ahora No sé No, no Yo hago No, no No se habla De la salida De él Pero yo estoy Haciendo la encuesta La encuesta La puedo hacer Acuérdese Que don Raúl A veces amanece De malas pulgas Y echa todo Eso Pero lo otro Pero ahora que usted Dice eso Luciano oportunamente Le digo que Es bueno que Los directivos De Independiente De Medellín Saquen un comunicado Diciendo Vamos a apoyar Al señor Alejandro Restrepo Continúa con el proyecto Yo creo Rafa Que sería bueno Que Medellín Escribiera algo Con relación A Alejandro Restrepo Porque lo que dice Luciano es cierto Mira que ya entra La duda Ya entra la duda De si va a seguir O no Si va a tener continuidad El señor Alejandro Restrepo O no Yo veo que yo Una muy ocupada En otros menesteres Hay que hacer cosas Diferentes Demandar técnicos Y reclamar Hay otros menesteres Que hacer Entonces por ahora El tema del técnico Que sería un tema Prioritario Todavía no lo deben tratar Pero al señor Juárez Lo sancionó Fue una inspectora De policía Que yo sepa Una inspectora De la estación De El Poblado Lo sancionó ¿Qué tiene que ver Medellín en eso? No fue una demanda Por una demanda Que incluso No, no, no Fue porque a él Lo vieron En los actos Y estaba la policía Ahí lo vieron Y le echaron el guante Como a cualquier hinchas Eso es Son dos sanciones Una es de Di Mayor Y la sanción Y la sanción La hace Es obviamente El tribunal de penas De acuerdo Que le metió La sanción De El Mayor Solamente dos fechas Y eso Y esta si es Porque le aplican La ley del fútbol A él O a cualquiera A cualquiera Que lo cogen Violentando en el estadio Que la policía Lo coge en Fraganti Pues se lo lleva A ver Bueno Y de la selección Colombia De la selección Colombia Que coincidencias Hombre Oiga El mismo gol Que nos hizo Bolivia Allá en el alto Nos lo hacen acá Y nosotros No aprendemos la lección Este tipo El ecuatoriano Ener Valencia Se sacó a cuatro Y nadie fue capaz De cometerle una faltica Terceros Se llama el boliviano Que le hizo el gol Terceros Bueno Esa es la primera coincidencia Que nos hacen El mismo gol Segunda coincidencia Bolivia terminó Con uno menos Acá Ecuador También jugó con diez Y no aprovechamos Tercera coincidencia Señor John Córdoba Se come un gol igual Allá en el alto Y nosotros dijimos Ah Es que seguramente Le llegó la pelota Y el hombre En ese momento No la atacó bien Y acá le sucede Lo mismo Entonces el tipo Tiene mala definición Hermano Toma malas decisiones No ataca bien la pelota Así que son como Tres o cuatro coincidencias Que hay En este partido Con relación Al que se jugó Frente a Bolivia Ahora yo no tenía En los planes Que perdiéramos Dos partidos seguidos Pero aún así Creo en la selección Colombia Y no como dijo Luciano Que ya nos bajamos Del bus No Yo Si toca mañana Me pongo la camiseta De la selección Colombia El señor El señor El Quilnabó Me acaba de regalar La última camiseta De la selección Colombia La que se estrenaron Los jugadores Con la bandera De Colombia En el pecho Esa me la voy a poner Mañana Ya le trajo El niño De su ser La crónica deportiva Que convive con ellos A mañana Tarde y noche Hace rato Que se está bajando Hace rato Que en Bacatá Se están bajando Bueno Pero eso es muy normal Eso es muy normal Y señor Rafa Gó A veces Si es cierto Hay que aplicar la ley Pero a veces Se requieren demandas Para que la ley Se aplique Sí señor Mire Clasificar al mundial No es ninguna hazaña Se lo he dicho Con siete Al técnico Lorenzo Eso no es ninguna hazaña Van siete De diez Sí Lo que pasa es que ahora Nosotros estamos favoritos Para ser primero Y quedar bien Porque fuimos subcampeones De la Copa América Jugando muy bien El proceso va bien El equipo viene Que se aprovechen Algunos para dar Colombia es otra cosa El mundial vamos Porque vamos Saludo A don Augusto Veroza El cirujano Del comentario Bienvenido Augusto Hola don Rafa Gó Compañeros oyentes Cibernautas Y alucinaron Que nos separa un mar Entre los verdes Y los azules No es obvio Para acompañarlo En el dolor Gracias Pero cual es el mar El mar muerto O el mar que Mar de distancias El mar rojo Azules Allá de los árabes Hace ocho días Estamos felices Con el primer Campeonato mundial De fútbol Que logramos De las amputadas Las chicas colombianas Hoy conseguimos Otro título mundial Mundial sub 20 De fútbol sala En España Le ganamos a Paraguay Uy que bueno Bueno Otro título mundial Al menos Al menos En fútbol sala Pero también En la sub 20 En Suramérica En la Comebol Perdimos La final Contra La selección de Argentina En Lima Cuatro goles A dos Esa no la dirigió Lorenzo No 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 Si perdió Colombia con Argentina Tuvo que haber dirigido Lorenzo Técnico Bruno Algo así Descendencia italiana Nuestro técnico Bueno Eso es las provocaciones Está de moda Las sanciones Y demás La AFA va a tener Que Hilar duro Con el tema De Sebastián Villa Sebastián Villa Juega ahora En Independiente Río Davia Le ganan Al River Plate Dos a uno Y él celebra un gol Con la tribuna Del River Plate Haciendo un Un gesto de la banda Un gesto de ametralladora Una barbaridad Es una barbaridad Eso originó Una cantidad de problemas En el estadio Jugadores del River Que se le fueron encima Lo persiguieron Hasta la entrada Al túnel Va a haber una sanción El próximo martes Porque allá Más o menos Similar a Colombia Los martes Cuando sacan Las definitivas sanciones Esa la hizo Teófilo Gutiérrez En su momento Y hoy otro jugador En España Le hace pistola A un rival El árbitro no se da cuenta Pistola con los dedos Una cosa sencilla Aparentemente Y el VAR Llama al árbitro Roja Y eso originó Un tiro directo Dentro del área En contra Que lo cobró Nuestro lateral izquierdo Mojica De la selección Colombia Mojica Fue un tiro libre Indirecto Correcto Dentro Golazo Y por esa acción De ese jugador De hacerle pistola Al otro Mire lo que sucedió Perdió el partido En los últimos minutos Gol del colombiano Mojica Y lo de la selección Colombia Néstor Lorenzo Está muy triste Con la actitud Y falta de concentración De los defensas No dicen hombres Pero realmente Nosotros vemos Esos goles En el alto Ese gol Que nos hacen Últimamente Por la falta De concentración De jugadorazos Como Dami Son Sánchez Como Daniel Muñoz Como John Lucumí Etcétera Y realmente Yo no le caigo Yo sigo respaldando A la selección colombiana Pero concentración Y dice Lorenzo Lastimosamente El próximo partido Es dentro de cuatro meses Estamos con la sangre Con el desquite Con los deseos De volver a cambiar Esta historia De resultados de Colombia Pero nos toca aguantar Cuatro meses Para el próximo compromiso Pero mira el rival Es dentro de cuatro meses Y es con Brasil En Brasil A ver Juan Diego Arroyave Bienvenido al debate Nos alegra tenerlo aquí Acompañando hoy también A Luciano Buenas noches Rafa Salud especial para usted Para todos los televidentes De antemano Luciano sabe Y ya hemos hablado ampliamente Del tema Así que sobran las palabras Solamente él sabe Que mucha fortaleza Y apoyo de parte De este servidor Para usted Y para a Rubén Que lo tratamos tanto Y compartimos tantas cosas Con él también Fuimos allegados A él Y de verdad Dios le dé su eterno descanso Luciano mucha fuerza Muchas gracias Juan Bueno A ver La selección Colombia Para no ahondar mucho En el tema Rafa Yo creo que Lo que está pasando Con Colombia Es el eterno problema Del jugador colombiano Y lo toma uno Porque cuando son llamados O preguntados A preguntar por sus errores Inmediatamente tienen Sus reacciones Y ocurrió Finalizado el encuentro En la ciudad de Barranquilla En la zona mixta Un encuentro de dos jugadores El caso de Durán Y el caso de Richard Ríos Y creo que el problema De Colombia es mental Ya comenzó a fallarle La parte mental Ya sienten Que son dos dioses Ya se sienten Que ya ganaron todo Que ya la selección Es la mejor del mundo Y eso sabemos Y eso sabemos Por historia Y por antecedentes Antecedentes Que en Colombia No hay todavía Un proceso claro Para poder formar Su humildad Ese es el problema Que tiene Colombia Y en eso Se mira así Que es que lo técnico Que es que han bajado El nivel Claro lo han bajado Porque cuando uno se cree Que ya todo lo ha logrado Ahí donde usted cree Ahí donde usted encuentra Las realidades Y empieza a bajar Eso está pasando Con Colombia Ojalá Estos cuatro meses Que tiene la selección Se pueda trabajar En ese sentido Hablar con los jugadores Porque aquí el trabajo Ya es individual El tema es individual Y a preparar el equipo Para estos encuentros Que vienen Porque son bien complejos Contra Brasil Y contra Paraguay Que viene con todo De menos a más En la ciudad de Barranquilla El partido Vente a Paraguay Esperemos Que algo pase Positivo para Colombia Y que en realidad Si Este en el próximo mundial Bueno Atlético Nacional Ganó hoy Como tenía que ganar Ir a Pasto Ganó Consiguió su resultado Casi que a media máquina En un partido Salido un poquito Del contexto habitual Al que trae Atlético Nacional De ser un equipo Presionante De dinámica De ejecuciones individuales Y de sociedades Y de finalización A ser un equipo Que se defendió Y manejó Y le dio administración De juego A un deportivo Pasto Que La verdad Fue Pudo haber presionado Pudo haber tenido Aprovechar su localía Y Y no encontró Definición por ningún lado No logró Tener un equipo Como claro Para Lastimar a Atlético Nacional Y esto pues Llegó a que el equipo verde Con un solo gol Conseguido en el primer tiempo Administrara su juego Con todo Y los atenuantes Que tiene este estadio La cancha Que es Es difícil El caso El caso del clima La altura Etcétera Tantas cosas Que convergen allí Me parece que ha sido Un resultado muy positivo Y Nacional Sigue Sigue como líder Del grupo Y ahí va Camino A su objetivo Hasta el momento Va bien el equipo De Efraín Juárez Con todas Sus persecuciones Y todo lo que se hace En contra Del técnico mexicano Don Rafagol Proseguimos En el super debate A los temas polémicos Nacional Colombia Hoy Jugó Nacional Y ganó El miércoles Nacional Llega dos partidos El que jugó Esta semana 5-0 Y el que ganó Hoy 1-0 Don Elkin Lavó Bienvenido al debate Buenas noches Buenas noches Don Rafagol Saludo cordial Para usted Compañeros Televidentes Internautas Somos Rafagol Radio Televisión e Internet Recuerde mi frase Todo lo puedo En Cristo Que nos fortalece Ni fuimos los mejores Cuando derrotamos Hace poco A la selección Argentina Ni somos los peores Por haber perdido Los partidos consecutivos Que duelen Lógicamente Porque ante Uruguay En el último suspiro De ese compromiso Se pierde Por estar dormidos Y ante Ecuador En condición de local Me parece que hasta Se sobró ese partido Es más Durante la semana En nuestro debate En radio Y en redes sociales Hablamos de las bondades De esta selección De Ecuador Y tal parece Que el técnico Y los jugadores Fueron los únicos Que no se dieron cuenta Que enfrentaban Una de las mejores Selecciones actualmente Y es la selección Ecuatoriana de fútbol Y con Bolivia Perdimos 1-0 Que por muy avispados ¿O qué? No Con Bolivia Se perdió Por el tema Primero De falta De definición Porque es uno De los peros De esta selección Colombiana de fútbol Eso sí Yo no voy a ser Como otros Que ante la victoria O la derrota Le dan como cajón Mal cerrado Al técnico De Colombia Me parece Que Lorenzo Viene haciendo Las cosas Bien en la generalidad No en la historia Reciente Porque viene De un proceso Importante O cuántas veces Colombia ha estado En finales De Copa América Tres Una vez campeón Dos veces Su campeón Y uno de ellos El Lorenzo Entonces me parece Que es un técnico Interesante Que debe corregir Muchas cosas Porque el hecho De Colombia Perder estos partidos También tiene que ver Con el bajo rendimiento De algunos jugadores Y ahí está La capacidad Del seleccionador De llamar jugadores Que estén En mejor momento Futbolístico Y sobre todo En la parte ofensiva Porque no tenemos A esta altura De la eliminatoria Un jugador Delantero Que sea definidor Como tal Con Colombia Lo hacen en sus selecciones Pero con Colombia Muy poco Y de Atlético Nacional Yo diría Que en medio De la dificultad De la sanción A Juárez De la sanción A Cardona Que le bajaron La suspensión De dos a una fecha Pues yo creo Que el equipo Se hizo fuerte Y aquí vuelvo Insisto Yo hablo mucho De la inteligencia emocional Que hay que tener En la vida Y en el fútbol Y esto ha tenido Atlético Nacional Al punto que En el momento Más complicado Extra deportivo Del año Porque es que Nacional Y sobre todo En este semestre Ha tenido de todo Han sancionado La plaza Ha habido jugadores Con inconvenientes De disciplina O indisciplina Morelos tuvo Un inconveniente En un accidente De tránsito El tema El tema de Juárez Lo de Edwin Cardona Y miren Como va Atlético Nacional Esta mente Está operando Mucho Y me parece Que jugadores Como Cardona Y David Ospina Porque hemos Preguntado Y nos dicen Que son esos Técnicos En la cancha Que hacen fuerte A este equipo Han tenido La posibilidad Nacional De tener Una resiliencia Enorme Miren lo que Pasó ante Santa Fe Es que se le ganó Al mejor equipo Del año En regularidad Y no solamente Se le ganó Sino que se le metieron Cinco goles Y ante Deportivo Pasto Que me parece Hasta Nacional Sobró el segundo tiempo Porque pudo haber Marcado por lo menos Dos goles más En los 90 minutos El equipo Verdolaga Sigue ganando A pesar de tanta Adversidad Viene bien Atlético Nacional Y algo adicional Finalmente Miren que En los últimos partidos Ya los arqueros De Nacional No han sido Figuras como tal Han tapado bien Hoy David Ospina Tuvo una acción Que salvó El remate Del goleador Del fútbol Colombiano Este muchacho De apellido Moreno Pero tiene que ver También que Nacional Se está equilibrando Futbolísticamente Miren que Esa primera línea De volantes Está marcando Diferencia Marca tanta Diferencia Esa primera línea De volantes Que uno de ellos Guzmán Yo diría que Fue el armador Inicial de Nacional Hizo el juego Desde atrás Dos pases de profundidad Y hasta marcó El gol Bien por Nacional Esta mente Está fuerte Directivos Jugadores Y esa enorme Afición de Nacional Que lo acompañan En todo el país Bueno muy bien Y bien por Luis Ernesto Por Luis Ernesto Pérez Luis Pérez Luis Pérez El asistente Es el que maneja Todo eso Y por eso es que El equipo canciona ¡Chucho! A John Cordoba La prensa Lo sigue crucificando En Colombia No hace goles Y en su club Sigue marcando Y por los lados Y por los lados del verde Hoy ganaron Allá en Pasto Y espero con millonarios Hay también darles abasto Bueno esta semana Hagan así con Don Elkin La voz Hagan así Hagan así Hagan así Cinco goles Ganó Atlético Nacional Ante Santa Fe Y vamos a saludar Al hincha De corazón ¿Qué piensa de la victoria Verdolaga joven? Hombre la verdad A la hora de desarme El escudo Sentí Yo dije Me pillaron hermano Me van a sancionar Marillo Y huevo Pero no 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 Nacional está para grandes cosas Hay que tener Acuérdense mi personaje ¡Eh! Si se especia una brisa Para todos Hay que tener La de Raquero hermano Para enfrentar este cuadrangular Y yo creo que vamos Con toda hermano Que Dios lo bendiga Igualmente Acérquese para acá Joven y el partido No una belleza Se dio el marcador así Es el primero de seis Hay que ganarlo todo Vamos con mesura Vamos con el espacio Un paso que se dio No se ha ganado nada Bien Nacional Joven y usted ¿Qué piensa sobre el partido? Cinco Excelente Excelente los muchachos El apoyo total a Juárez Y vamos por esa final Oiga cinco es duro ¿Cierto? Cinco ¿Usted qué piensa? Ave María Esto es lo mejor Que el Nacional Nos ha regalado Con Dismayor encima Juez encima No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjenos fugar Déjenos fugar O sea que la próxima es Prohíbe a los hinchas Que vengamos vestidos de verde Pero muy difícil Que Dios me la bendiga Joven ¿Usted qué piensa? Una belleza He preparado Millonario Y pasamos por todos ustedes Contra todos Y contra todos Vamos Nacional Dios los bendiga Joven ¿Usted qué hombre? Bien, bien, bien ¿Sí? Sí, claro Solo el verde hermano Sancioné esto y mayor A ver ¿Usted qué piensa joven? A ver Uy lo besó, lo besó Qué bonita pareja Oiga y el partido Qué joven ¿Cómo la vio? Excelente hermano Muy buen partido Jugamos Excelente Y todo quiso entrar hoy ¿Usted con quién vino? Con mi mamá Mi mujer Mi tío La mujer de mi tío Eh, que Dios te bendiga A ver, besa el escudar Yo no voy a besándole Sigo saludando al hincha de corazón ¿Y usted qué piensa? Muy bien, muy bien Y a la de mayor Que amamos a Nacional Y le vamos a dar el beso Y amamos a Nacional ¿Usted qué piensa? No, yo pienso lo mismo Nacional nos tiene La de mayor nos tiene en la mala Que nos respete Y es el equipo de Colombia Dueleles o no les duela A ver ¿Usted qué piensa? Vamos a ver de lo mejor Ganamos y la de mayor Que se muerdan No, Nacional siempre saca su casta Cuando más duro nos da Sí La de mayor Vea Saludos desde Cades de Medellín A la de mayor ¿Usted qué dice? Bravo Primero que todo Un saludo a Luciano Mis condolencias a su hermano Vea Esto va para Lucio Lucio Este triunfo es para ti Que Dios lo bendiga papá Esto sí es bonito Esta hinchada ¿Qué ojo en usted qué hombre? Bueno, no Muy contento Por la victoria Nacional salió Mucho mejor que Santa Fe Se vio reflejado en el campo Y vamos a ganar Este 5-0 Se lo indicamos a y mayor Solo Nacional Vea Aquí en esta familia bonita Usted sí se Usted tapa como higuita Con ese uniforme Claro Con la barriga Con esa pipa así Y el partido ¿Cómo la vio? Excelente Sí Vamos a seguir celebrando Así y así ¿Cómo, cómo? A ver, cómo, cómo Así y así ¿Cuál gol le gustó más? ¿Qué fueron tan bonitos? El de Marino El de Popeye y el Marino El de Popeye y el Marino ¿Y usted qué piensa, señor? Todo muy bien Todo bien ¿Esos son rayitos o canas? No, esas son las canas, hermano ¡Experiencia! Ojalá Ojalá ¿Usted qué piensa, joven? No, solo besitos ¿Y usted qué dice? Bien, bien Siempre celebrando Pero en paz ¿Y usted dónde consiguió Esa camiseta? A ver, yo la veo Venga, córrase para acá En la tienda verde Sí Un mensaje para la de mayor Que le quiten los puntos A Nacional por masacre En el Atanasio Que Dios lo bendiga, papá ¿Qué ojo, joven? ¿Cómo vamos? ¿Usted qué hombre? Vea, primera vez en el estadio Sí Cinco detrás Sí La mamá la primera vez Cinco a millonarios también Eso es verdad Primera vez, cinco goles Oiga, y la primera vez Es duro Sí Cinco En la O Gracias, todo bien Gracias Es que la traigo al estadio Primera vez que vino al estadio Sí, Valentina Pero vean, dejé a Valentina Vean a Valentina Excelente, cinco a cero No hay mejor manera de empezar En los carangulares ¿Y usted qué dice? ¿Qué ojo, joven? ¿Qué más? De mayor ¿Usted qué dice, joven? Por estos colores Ganar o morir No hay más Se le ganó a un equipo Que no tuvo ambición Y nosotros aprovechamos eso ¿Y usted qué dice? Eso no hay que pensarlos Hay que vivirlos Aquí voy a terminar, señores Con esta enorme afición Que Dios los bendiga Ahí están los hinchas de corazón Hagan así, hagan así Muestren el cinco Muestren el cinco Muestren el cinco Bueno, ¿conclusiones, Luciano? Pues seguramente vendrán sanciones Porque la gente besó el escudo de nacional Hombre, el fútbol ¿Qué es, hombre? El fútbol es un catalizador de emociones El fútbol es para extraerlo De los problemas que tenemos Y aquí en Colombia El fútbol se volvió un problema Ya no se puede celebrar Ahí está, señores de la DIMAYOR La hinchada besando el escudo Ustedes verán si cierran el estadio Bueno, en el partido frente a Independiente Santa Fe A Nacional se le caían los goles del bolsillo Dos de Sarmiento Uno de Inestrosa Porque ya no solamente Inestrosa Asiste y los pone Sino que también remató de afuera Con mucha confianza Hubo gol en contra de Eduard López También Joan Castro, un defensor Hizo gol Pero ya hoy En la ciudad de Pasto Sí, Nacional ganó Pero hay cosas que se deben revisar Porque la posesión de la pelota Fue del Deportivo Pasto Y cuando yo tengo la posesión de la pelota Estoy más cerca de hacerle daño al contrario Porque el contrario no la tiene Nacional hizo un gol Y lo supo cuidar No sufrió tanto el partido Pero siempre es mejor tener la pelota Llama la atención que ese Nacional De los primeros 15 minutos En todos los partidos Invasivo, posesivo Con opciones de gol A granel Hoy no sucedió eso en Pasto Vino a llegar como a los 17 minutos Después de dos llegadas muy claras Del equipo Pasto En la rueda de prensa El técnico dijo Luis Pérez Dice que habían analizado muy bien El tema de la altura La cancha Bueno, la altura Son 2.510 metros Sobre el nivel del mar En Pasto Contra 2.150 de Guarne Hay una diferencia de 377 metros Que no creo Que hayan superanalizado Para que desaceleraran Y guardaran fuerzas Para el partido contra Millorarios El próximo viernes No creo en eso Pero bueno De todas maneras Se registró lo importante Era la victoria Empezó con goleada Atlético Nacional 5 por 0 Ganó el partido de visitante Mientras Deportivo Pasto Y esa es la medida Que debe mantener El equipo verde Con miras A ser finalista del torneo Pues hombre Si empezó Con inmejorables condiciones Nacional Porque el punto invisible Que tenía Independiente Santa Fe Se fue Al bote de la basura Con la goleada Y la victoria de Nacional Aquí ante Santa Fe Y porque hoy se gana Es cierto No se marcaron tantos goles Pero se ganó Que fue lo importante Y este Pasto Lo hizo ver Nacional Sobre todo en el primer tiempo El Pasto ante Millonarios En Bogotá Si haya perdido Jugó bien Entonces hay que darle mérito A Nacional Dos partidos Dos victorias Va de primero en el grupo ¿Qué hacemos pues? Lo que importa son tres puntos Porque es que tiene eficiencia Y eso es lo que importa Por mínima diferencia Vamos a esta pausa Ya regresamos con ustedes Acá en el Superdebate Permiso Enciende la Navidad Con las vaquitas luminosas Colanta Presentando tres sellos De leche Colanta Marcados con la promo Más 3.900 pesos Reclama una de las seis Vaquitas luminosas Enmer Colanta Son seis motivos diferentes Para coleccionar Promoción válida Hasta el 15 de diciembre Términos y condiciones En colanta.com Saluda a la gente De Girardotota Al doctor Kevin Bernal Que es el alcalde Están en la celebración De las fiestas Del zainete De la danza Y el cine Y el zainete Así que Toda esta semana De fiestas En Girardota Bueno Tenemos preguntas De la farándula De los políticos De los deportistas En fin Del público Que nos preguntan Y el se responde Tenemos preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Cordial saludo Amigos de Rapagol Soy Hilbert Santa Alcaldesa Del municipio De La Ceja Antioquia Tengo una pregunta Para ustedes ¿Qué opinión tienen De la media maratón Internacional Que vamos a realizar En nuestro municipio El primero de diciembre? Quiero escuchar En la mesa de debate Sus apreciaciones Rafa Doctora El mejor deseo De éxito Para este evento Deportivo Todo lo que sea Deporte Bienvenido La Ceja Es tierra de atletas De allá son Los Cardona Juan Carlos Cardona Estuvo en tres Olímpicos En la maratón De tres Juegos Olímpicos Ahora Juan Carlos Cardona Ya está veterano Pero vienen Otros Corredores De la misma Dinastía De Los Cardona Y también Hoy por hoy Jason Suárez Puede ganarse Esa maratón ¿Qué opinamos? Espectacular Ideas Así Como esta Alcaldesa De La Ceja Espectacular Espectacular Ojalá la imiten Otros alcaldes Del país Lo mejor es que le da Prestigio a este municipio Que es un municipio Pujante Del Oriente Antioqueño Y es un evento Internacional ¿Qué importante Va a ser Para el Oriente Antioqueño La presentación De esta maratón Doctor Primero felicito A la alcaldesa Porque no solamente Con esta maratón Sino muchas iniciativas Se está haciendo Las cosas muy bien En el municipio De La Ceja Segundo Lo que sea Deporte Siempre va a ser Inversión No un gasto Esto es una inversión Para el municipio De los más bonitos Del país Y yo si reconozco Dos atletas Víctor Mora Y Gustavo Osorio De La Ceja Un saludo A la alcaldesa Con sentimiento Profundo El deporte Hoy da Conocer La Ceja Por el mundo Proseguimos Más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola que tal amigos Yo soy Carlos Pineda Chistemalo De Olímpica Estéreo Y les tengo Una pregunta Bien bacana Bien chévere De 1 a 10 ¿Cómo califican A Néstor Lorenzo? El técnico De Colombia Y bueno Y va mi chistecito Que había una vez Un pollito Que tenía tres alas Vendió uno Y se compró Un comedor Nos vemos Rafa Gol Dios los bendiga Rafa Gol 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 Siete puntos Siete puntos Para Lorenzo Si a Lorenzo No se le puede calificar O descalificar Ahora por perder Dos partidos No Lorenzo Yo le pongo Ocho puntos Ocho puntos Llegó a la selección Colombia Al mayor invicto De selecciones En el mundo Y al top 10 Si Indudablemente Ha hecho un buen trabajo Y se ha encontrado Con un equipo Que le ha dado Otro respiro Y le ha dado Contexto Que es lo más importante Ocho puntos Y le dan Al técnico Hasta el momento Con el trabajo Yo también le doy Ocho puntos Porque si es por Los dos últimos partidos Pues hay que darle un punto Pero la generalidad Ocho puntos Oiga que Velosa No entendió el chiste De chiste mal No más fácil Oiga no Pero Rafa A ver yo quiero escuchar La puntuación de Rafa Con Lorenzo Ya aquí vale Mi calificación Mi calificación Es de ocho puntos Para Chico Para Chiste Malo Para Chiste Malo Para Chiste Malo Para Chiste Malo No más Al otro no Los acuerdos míos Son siete Pero es el mejor despiste Para el técnico de Colombia Y también A él por su chiste Qué chistazo El de Rafa Sí o no El mejor en 25 años Y usted por qué no califica A Lorenzo Rafa Pues Entonces le da Orilla todos los días Hay que calificar Se esconde Sí, te malo Porque lo hace mejor Que Lorenzo A ver Vamos Con más preguntas ¿Qué nos habla? Mateo Escobar Diputado de Antioquia Amigos de Rafa Gol ¿Qué piensan ustedes Y la cultura del fútbol Volvió con Federico Gutiérrez En ese momento Rafa Gol 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 Con Gutiérrez Antes de los clásicos Hay partidos En el barrio De las barras Socializan el tema ¿Qué piensan ustedes? Muy bueno Muy bueno No, no Excelente Buena idea Nuestro amigo Fico Siempre con el deporte Siempre con el fútbol Apoyando todo Él ha sido un abanderado Y le ha gustado mucho este tema Y lo ha apoyado siempre En los momentos que ha sido En la vez anterior como alcalde Y ahora que de nuevo Vuelve a ser alcalde de la ciudad Claro, está de nuevo promoviendo Acercando las barras Antes de los partidos En los clásicos En los barrios Hace fiesta Lo que no estoy de acuerdo Porque decirle la verdad Al rey no significa Quitarle la corona Fue la sanción De la administración distrital Después de lo que ocurrió Con Nacional Junior Porque aquí se sigue Sancionando el cemento Ahí no estuve de acuerdo El alcalde de Medellín Dice yo me reivindico Que viva el fútbol en paz Y yo felicito a Fijicón Bueno, seguimos con las preguntas A ver, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, ¿qué tal? Amigos de Rafa Gol Un saludo muy especial Les habla Carlos Tavares Ex preparador físico atlético nacional Actualmente en Mazatlán De la Liga MX de México La pregunta es la siguiente ¿Qué tanto afecta La calidad del juego Cuando se tienen tantos partidos seguidos? Rafa Gol Tal y absoluto profesor Que tan raro Que la Sabíamos todos Que había 40 mil eventos En el 2024 Menos la Di Mayor Y ahora hay un calendario apretado Una masacre absoluta Contra el deportista Pero también le entiendo Que muchos partidos En tan poco tiempo Afectan claro La parte física Del jugador Porque ahí es donde Se tienen los problemas Claro El aspecto físico Y por ende Va correlacionado Con el rendimiento individual Y colectivo De los equipos Antes en Europa Tenían la misma cantidad De partidos Y no lloraban Hoy están llorando en Europa Y quieren hacer paro Por tanto partido Allá las distancias Son menores que aquí Hombre, saludos Al profesor Tavares Y sí Es que afecta demasiado Porque la seguidicia De compromisos Es una exigencia Demasiada en lo físico Y al mermarse lo físico Lo técnico Lo táctico Todo lo que es referente Al fútbol Se lastima Buena pregunta De uno de los PF Más preparados En la historia Del fútbol colombiano El señor Tavares Yo diría que afecta mucho Pero también debe entrar La capacidad del PF De cada equipo de fútbol Y le voy a poner un ejemplo Independiente Medellín Así haya terminado Eliminado de todos los torneos Físicamente terminó corriendo Y aquí también los PF Mire Nacional Nacional está terminando Bien los partidos Y tiene muchos compromisos Como los va a tener América Que son los finalistas De la Copa Ahí está también La capacidad Y la forma Como se trabajan En el interior De los equipos Pero son profesionales Que demuestren energía Recuerdo en mi juventud Yo jugaba dos por día Chiste malo Tienen que jugar Frente a millonarios Tienen que correr el partido Y en fin Y todos los equipos Tienen problemas Aquí nosotros tenemos problemas En Medellín Porque hay que prestar el estadio Última pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Amigos de Rafa Gol Les habla Gabriel Medina Ríos Rector de la institución educativa Pedro Estrada Municipio de Itagüí La pregunta sencilla De uno a diez ¿Cuál sería la calificación Para los técnicos Del Nacional O del Medellín? Una institución Que está cumpliendo 65 años Pedro Estrada Rafa Gol El profesor Juárez Ocho puntos Y Medellín No va a poner a Restrepo Para Para el profesor ¿Quiere que califique al de Medellín? Pues es la pregunta No sé Si quiere Un punto Fracasó en todo Un punto Un punto Fracasó en todo ¿O qué ganó? No, no, no Yo al señor Alejandro Restrepo Le pongo seis puntos Y al señor Juárez Le pongo siete Ahora le pongo ocho A Restrepo seis Y ahí estaba Levantando el nivel Que si le van a entrar A los cuadrangulares ¿Quién sabe qué pasaría Con Medellín? Así A Juárez Al técnico Fráin Juárez Yo le pongo ocho puntos Hasta el momento Con Atlético Nacional Pero Alejandro Restrepo El profesor de Medellín No clasificó No logró sus objetivos Por ende No se puede salvar Yo le pongo cinco puntos Yo le pongo A Juárez Ocho puntos Y al técnico De Independiente Medellín Por los resultados Desde que llegó Él al Medellín Le pongo seis puntos Cinco Porque es que hay que Recordar que es que Llega a Juárez Llega a Restrepo Y había un técnico Anterior como Arias Que no conseguía Puntajes buenos Y eso afectó Al Medellín Al técnico Suárez Yo Ocho puntos Dando brincos Y al técnico Del veaño A Restrepo Yo le doy cinco Bueno Luciano Regáleme un número Del uno Al ochenta y seis Cuarenta y dos El número cuarenta y dos Para Carmen Córdoba Del barrio Robledo Dice que Donde jugó Quintero Fue en En el Vigado Nacional Medellín Y Junior Correcto Correcto A ver Gustavo El número treinta y cinco El número treinta y cinco Para Sandra María Cardona Del municipio De Envigado Cuatro personas Vienen del programa Dos hombres Dos mujeres Y los mismos Equipos Dame El número El número veinticinco Mi estimado Rafa El número que Veinticinco Gustavo Loaiza De Bello Dos hombres Están viendo el programa Y la respuesta Es correcta Juan El setenta y seis Rafa Para Javier Estrada Del barrio El Centro Dos personas Pueden poner un hombre Una mujer Y la respuesta Es correcta El número veinticuatro Número veinticuatro Para Faber Ríos Del municipio De Barbosa Solamente Él está viendo el programa Chucho El número veinticuatro El número veinticuatro Dora Carvajal De Envigado Dos personas Pueden poner un hombre Una mujer Se nos acabó el tiempo No hay tiempo Para vitrinazos A ver si alcanza Un par de vitrinazos Rápido Cada uno un vitrinazo A ver este vitrinazo Si nos lo colocan ahí Bueno Para José María Granados Espine Para Yurley Andrea Gaviria Torres La gente Fundación Ángeles Para El Mundo Luciano Para Don Conrado Giraldo Pronta Y feliz recuperación Mauricio Mejía Hincha De Atlético Nacional Para Fabián Henao Carmona Y Los Arrimaleros Allá en Girardota Tremendo grupo musical Para El Narrador Hugo El Vikingo Prado En Tuluá Valle Vitrinazo Para Joana Milena Cardona Está de cumpleaños De parte de su esposito Caliche Vitrinazo Para José Fernando El Pollo López Mi gran amigo Productor de RCN Que está de cumpleaños 59 años Vitrinazo Para mi sobrina Que está de cumpleaños Allá en España Evelyn Orrego Dios te bendiga por siempre Y también Un saludo de condolencia Para Mónica Segura Esposa de mi gran amigo Omar Cárdenas Y por la pérdida De su querida madre Igual a sus hermanos Mauricio y Juan Carlos Fortaleza en Cristo Jesús Bueno Para Lenny Yepes Para Doña Marta Y para sus hijos Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchísimas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir con feo Dios les bendiga Permiso Capacol y a gran equipo Capacol 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 ¡Gracias!